Tienes el encanto en tus ojos Los ojos no mienten, son la ventana del alma Eres de corazón bueno, la boca más bella Tus labios me dicen Si estás enamorado, si estás ilusionado Entonces dime a mí quién es El que te quita el sueño Que ya mi hoja de vida la he vestido de hace rato Y tengo pantalones pa' decirme que te amo Solo espero tu vida para seguirle los pasos Y tu vuelta de risa alimenta mi fracaso Y el que te mete los papelitos con la ventana Ese soy yo Y el que te encanta siempre bonito en la pancada Ese soy yo Yo soy quien más te quiere mi adorada Rivales por montón Que gana la batalla Rivales por montón Que gana la batalla Dios quiera Dios quiera y mi intención Poquito a poquito se mete en tu alma Dios quiera y mi intención Poquito a poquito se mete en tu alma Paladarco de Luz de Freire Por el bienestar de mi cojera ¡Gracias! 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 Oye, tú bien me conoces, yo vivo en tu barrio, yo sueño contigo Mira, cojamos amores, no lo estés pensando, si ya te han herido Tu barrio que he sufrido y que, ni nada me ha servido y que Entonces dime tú, que vas a hacer, con todo mi cariño Aunque tengo paciencia, hay un poco que te quiere Pero nadie me llega donde quieres que te llegue Si soy quien da la talla, si soy yo quien te interesa Escoge las palabras y que no te de más pena Y el que te mete los papelitos con la ventana, ese soy yo Y el que te canta siempre bonito en las pancadas, ese soy yo Yo soy quien Marte quiere mi adorada, rivales por montón, quien gana la batalla Dios quiera y mi intención, poquito a poquito se mete en tu alma Dios quiera y mi intención, poquito a poquito se mete en tu alma Yo andaba buscando enhorabuena, que me diera amor sincero, una que me aliviana las penas Y me quita el desespero, es igualita como la había soñado Por eso creo en los sueños, que cada vez que me beso en los labios Decié tu sabor a pueblo y me llegó Como anillo al dedo, como anillo al dedo y me llegó Como anillo al dedo, ay como anillo al dedo Será por eso que este sueño amor, vive alegre Gracias a Dios que afortunado soy, ya me quiere Gracias mi reina por todo el amor que me entiendes Y es una belleza, una princesa sin trono Le sobra nobleza, la quiero para mi solo Su figura linda hace juego con el pelo Y cuando me la miran, me quieren matar los celos Y me llegó, como anillo al dedo y me llegó Como anillo al dedo y me llegó Como anillo al dedo, ay como anillo al dedo Doctor Nazario Freyja en el banco Y Fridy y yo en curazao Eduardo Griego, yo soy patrón banco ¡Hum! 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 Ella es una mujer incomparable Esa sí no tiene nombre Cuando con ella me ven por la calle Me siento el rey de los hombres Parece que fuera de otro planeta Esos ojos aguileños Y esa medida que la hacen perfecta Eres mi mejor modelo y me llegó Como anillo al dedo y me llegó Como anillo al dedo y me llegó Como anillo al dedo Ay como anillo al dedo Si estoy con ella quiero que el reloj se detenga Que el mundo solo se para los dos Ay mi reina Que me perdones y egoísta soy Pero es bella Eres tan bonita Que pareces el llamado Con esa sonrisa El cuento así enamorado Es una figura Por eso tanto la quiero Y no me cabe duda Eres la reina del pueblo Y me llegó Como anillo al dedo y me llegó Como anillo al dedo y me llegó Como anillo al dedo Como anillo al dedo En el estado de como yo estuve Por falta de una mujer bonita Pero apenas besé su boquita Me repuse y me siento en las nubes Yo nunca me caso de adorarla Soy el rabo de su sonrisa Ella es la que manda a la parada Para bien el resto de mi vida Ella es la que me pone a temblar Me empieza a mirar Me hace este deseo Ella es la que me pone a bloquear Si cerca me está Y la quiero ver Me lleva al cielo Cuando dice que me quiere Pero me duele Cuando dice ya mi vida Me desespero Cuando alguien me la mira Y de los celos Peleando ha podido verme Ay, tú sabes que me vuelves loco Quiere bien y siente mi razón de ser Para que ganarme el balón Si contigo negra Ya me lo gané Y ella es la que me pone a temblar Me pone a brindar Me hizo lo que Y ella es la que me pone a bloquear Si cerca me está Y la quiero ver Víctor Iván Camilo Y Andrés Ojeda Los hijos de Chachi De Nerena Y esto el anillo En Heroica A la bude El caminante Camilo Duarte Los amigos Doctores La linda es una escultura La linda es una escultura Y esa luna Esa luna Esa luna Esa es la que me pone a temblar Me empieza a mirar Me hace estremecer Y ella es la que me pone a bloquear Y cerca me está Y la quiero ver Ay dice un niño Cada loco con sus temas Este es mi tema Quererte cada día más Y si te olvido Quizás coja carretera Porque mi reina Nunca te voy a olvidar Ay tú sabes Que me vuelves loco Quiere que me siente Mi razón no es ser Para que ya dame el reloj Tú soy contigo de mí Gracias me lo gané Y ella es la que me pone a temblar Me pone a brindar Negra Así le hablo yo Esa morenita Que yo quiero tanto Y que me enloquece Negra Así le hablo yo Porque dudas tanto Que tú eres la reina De mis quereres Negra Escúchame con calma Te voy a entregar el corazón Y si quieres mi acordeón Que con él yo tengo el alma Porque cuando tienes rabia No me gusta tu mirar Y eso a mí me parte el alma Por eso hoy te vengo a hablar Que donde quiera yo vaya Siempre estoy pensando en ti Si me encuentro en mis parrandas Siempre estoy pensando en ti Si se escuchan mis cantares Siempre estoy pensando en ti Y echo mis canas al aire Pero siempre pienso en ti 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 ¡Como piensan! ¡Ese día se quede! ¡Huyo de la Tepa y estoy aquí en Valle del Perro! Música Música Negra, así le hablo yo Cuando está celoso y me dice que yo soy un chupaflor Música Negra, así le hablo yo La rosa más linda que tiene el jardín de mi corazón Música Yo tengo un jardín divino dentro de mi corazón Y esa rosa es mi delirio, se robó todo mi amor Siento yo tan parradero y un hombre tan querendor Y dice que no la quiero, por eso hoy le digo yo Que donde quiera yo vaya, siempre voy pensando en ti Si me encuentro en las cabañas, siempre voy pensando en ti Si se escuchan mis cantares, siempre voy pensando en ti Yo echo mis ganas al aire, pero siempre pienso en ti Pero siempre pienso en ti Pero siempre pienso en ti Pero siempre pienso en ti, pero siempre pienso en ti Ay contigo estoy, contigo estoy, en el lugar equivocado Sin pared está en tu corazón, yo soy el menos indicado Y yo sé bien que contigo estoy, en mi santo, en el terreno ajeno Sin todo lo más lindo que hay en ti, pertenece a otro dueño Me conformo con verla, sonreír y mirarla de lejos Yo me aparto para que sea feliz y realice tus sueños Y yo la tuve en mis manos, y no la valoraba Y hoy que se ha enamorado, se me ha dado por buscarla Ahora quiero tenerla, cuando ya la he perdido Sabiendo que era buena, te dejé mi querido Contigo estoy, contigo estoy, en el lugar equivocado Sin pared está en tu corazón, yo soy el menos indicado Contigo estoy, contigo estoy, en el lugar equivocado Sin pared está en tu corazón, yo soy el menos indicado Doctor Fernando Mendoza, Alex Quijil Pula ¡Jumba! 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 ¡Oigan cómo pica el campeoncito! ¡Verdad Enrique y César Almarado! ¡Los llaves del lleno! ¡A José Mejía y José Alonso! ¡De fiesta por Colombia! Contigo estoy, contigo estoy, en el lugar equivocado Siento que estoy, siento que estoy, a donde a mí no me llamaron Lo siento es que no hay mejor lugar, que donde uno lo quiere Y si te dan contrato especial, eso te fortalece Pero a veces llegamos, donde ya todo se está completo Y aunque hayas señalado, tu lugar, otro ocupa tu puesto Y yo la tuve en mis manos, y no la valoraba Y hoy que se ha enamorado, se me ha dado por buscarla Ahora quiero tenerla, cuando ya la he perdido Sabiendo que era buena, le pegué mi cariño Se fue de mi lado y por dentro me duele Y van a intentarlo, si ya no me quieren ¡Oigan! ¡Padre Carlos Rodríguez! ¡Gózalo! Las mujeres se han tomado sus derechos Lo que el mundo le ha brindado por fortuna Pero quieren tomarse todo ese apecho No sabiendo que el hombre va desde puna Se pasaron ya de calidad, cambiaron las cosas en el hogar Los niños no tienen que cuidar Y ella es la que salía para randear Si es que no le teme al que dirán No tienen de moda en el amor Al hombre no quieren gobernar Dicen que eso es la liberación Y para colmo cuando ellas llegan en templar No tienen que correr y abrirle enseguida Te agradezco, tengo sueño y no me moleste Si no guardaste, por favor, házeme comida Y las mujeres se sobraron ya, se sobraron el derecho Quiero ver quien se los va a quitar hasta cinco sentimientos Y quiero ver quien se los va a quitar hasta cinco sentimientos Las mujeres se sobraron, se sobraron Las mujeres, las mujeres se sobraron, se sobraron Las mujeres Que sin pastillas, esto es José Menía Oigan el reportaje de Beto Villa ¡Vaya que sabroso! Y lo que le gusta A mi compadre Julio Restrepo Y Hernando Castro ¡El Terremoto en el Valle! Vea que bailan las cosas de las mujeres Que ahora tienen más libertad Que los hombres Cuando ellas llegan en el Valle No tienen más libertad No tienen más libertad Y las mujeres se los va a quitar hasta cinco sentimientos Quiero ver que los hombres Y quiero ver que los hombres se los va a quitar hasta cinco sentimientos Las mujeres se los va a quitar hasta cinco sentimientos Las mujeres se sobraron, se sobraron Y las mujeres se los va a quitar hasta cinco sentimientos Y las mujeres se los va a quitar hasta cinco sentimientos Y las mujeres se los va a quitar hasta cinco sentimientos Y las mujeres se los va a quitar hasta cinco sentimientos Y las mujeres se los va a quitar hasta cinco sentimientos Los locos, loquitos, loquitos, loca, loquitas por mí Somos los locos felices, cortas y la boleta en ti Doctor Gilberto por Mauri, el alcalde que quiere tu maravilla Seguidores, José Gerardo, Rosado, Tachuño, Yate y Loro Petit ¡En mi querido Jodido! Y nos acompañan, David Amalia y Jorge López ¡A la primera mano! Tomogacha y Manuel Camargo, en la región de Macho Valle ¡Los flores, Otto Moraya y María Consuelo Araujo, nuestra querida ministra! ¡Huensezao Eger, Hedaro Párez y Carlos Norte de Chirri! Euripides Pulido y Omar Obando Y es un amor intenso, no hay como controlarlo Como apagar el fuego, que nos está quemando ¿Qué me decís, me toco minutos? ¡Epetacular! O se encuentra hablando por segundo Es algo especial Caricia delante de todo el mundo Eso es de envidiar Dice que perdimos el orgullo Pero es natural Que contigo viaje al exterior Para disfrutar Que haga lo imposible para sacarte No pone a pensar Que me vea contigo en todas partes Eso es de envidiar O que tú me hagas un disparate Para mí es normal A mí me faltan tus locuras Y a ella también me gustan las mías Yo creo que no está bajada luna Pero eso no importa, vida mía Ay, yo loco Rando por ti, loca Loquita por mí Somos los locos felices ¿Qué importa si el amor es de ti? Yo a Javier Y pues es Javier Jurando en las delicias De Tierra ¡Fqueza! Diva Zafán Carlos Orozco Eduardo Rodrigo Y Silvio Pachaco ¡Fqueza! 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 Y Ricardo Mesa También es Casal ¡Fqueza! ¡Fqueza! Hay algo muy bonito aquí, que es lo que necesito yo Para recoporte el amor que hace mucho tiempo perdí Hay algo muy bonito aquí, que es lo que necesito yo Para recoporte el amor que hace mucho tiempo perdí Y ella es muy bonita, seria y muy amable Vivir responsable, no es curiosita Y ella tiene la carita como la Virgen del Carmen Y lo único que le falta es un niñito bien su brazo Si como amor es contigo, no vacila ni en caja Y en cuestiones del amor, no pensaba de este paso Por ti es que canto, por ti es que lloro, por ti es que aguanto Me arribia todo, por ti es que aguanto Y casi ni como Y comienza picando con los ojos en Canadá José y Azul de Pará, queridos amigos Romy, Julián, con mucho afecto, compa Ojalá consiga el amor, el amor que hace mucho tiempo perdí Es la mujer más pura y bella Y hasta se me parece a ella, la Virgen de mi devoción Ojalá consiga el amor, es la mujer más pura y bella Y hasta se me parece a ella, la Virgen de mi devoción Y ella está correcta, muy llena de orgullo Creo que en este mundo, es la más perfecta Y yo el 16 de julio, me voy a hacer una fiesta En la sala de tu casa, me la viven en persona Se sorprende todo el mundo cuando se lleve a la iglesia Y se ponga frente a frente con mi gran santa patroa Por ti es que canto, por ti es que lloro Por ti es que aguanto, va a vivir en todo Por ti es que abajo, y casi ni como Ay, quizás cuánto tiempo tengo de estar pendiente de ti Quizás cuánto tiempo tienes de estar jugando conmigo No sé cuánto tiempo tienes, que un día me dices que no Y otro día dices que sí Pero hace bastante rato, que tiras de un lado para el otro Y te vives escondiendo como si yo fuera un niño Que si la llamo a la casa, no está Que si voy a visitarla, salió Y ya me estoy aburriendo ¿Quién que busca el regalito? Soy yo, quien lleva la serenata Soy yo, ay yo solo me estoy muriendo ¿Y por qué tengo que ser yo? ¿Quién tenga que echarte el puesto? ¿Por qué tienes que ser tú? ¿Quién diga que sí o que no? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Quién te enamore todo el tiempo? ¿Por qué no puedes ser tú? ¿Quién me dejará su amor? ¿Por qué tengo que ser yo y no tú? ¿Por qué tienes que ser tú y no yo? ¿Por qué tengo que ser yo y no tú? ¿Por qué tienes que ser tú y no yo? Y lo dicen, con Chofotes Jr. y Bento Barros ¡Hey! Música 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 Hay dos tiempos la misma vaina ¿Por qué tengo que ser yo? Si es que yo también le gusto ¿Por qué no puede ser ella? Música Que me pida que la quiera Que el cuento me lo eche ella Y yo decirle que no Y déjala con su pena Llorando con su condena Gritándole a todo el mundo Que se muere por mi amor Música Música Yo sé que los dos sentimos Amor Que me quiere y no lo olvido Pero Pero ella se cree la reina Música Que quiero darle un besito Y ella Me quiere decir papito Lo sé Ay pero que lo diga ella Música Música Y por qué tengo que ser yo Quien tenga que echar en el hueco Música Música Porque tienes que ser tú Quien diga que sí o que no Música Música Porque tengo que ser yo Quien te enamore todo el tiempo Música Porque no puedes ser tú Que me declare su amor Música Porque tengo que ser yo Y no tú Música Porque tienes que ser tú Y no yo Música Porque tengo que ser yo Y no tú Música Porque tienes que ser tú Y no yo Música Y recuerdos Música Música Ay a quien no le va a gustar De tener una muchacha Música Sentada sobre las piernas Y debe estarle la buquita Música Música A quien no le va a gustar Estar vestido en una manza Música Acostado en un chichorro Abraza como una chinita Música A quien no le va a gustar Tener una mujer a tu lado Música Que le diga en el oído Yo te quiero corazón Música Y a quien no le va a gustar Un arroz de camarón Música Un sacocho de gallina Y una viuda de pescado Música Y a quien no le va a gustar Un arroz de camarón Música Música Un sacocho de gallina Y una viuda de pescado Y a quien no le va a gustar 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 Y a quien me diga que no Tiene barro el corazón Y a quien no le va a gustar 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 Y a quien me diga son mentiras Nada sabe de la fibra Música Y esto es pa' que nos voces, mi compadre Carlos Rodríguez Alajairo David Sertín, izquierdo papá, ingeniero Y a quien no le va a gustar pa' plantear cuando es tan triste Y disfrutar con el alma el carnaval de barranquilla A quien no le va a gustar que se esté negra en la vida Con una muchacha bella que te quiera dar tu vida Y a quien no le va a gustar los pechiches de una viuda O apoyarse en los pechitos de una negra consentida Y a quien no le va a gustar disfrutar una verbena Tiene una dovia bonita y un amor sin ser escondido A quien no le va a gustar bailar con mujer ajena Que el Mario no se dé cuenta porque estaba amanecido A quien no le va a gustar, a quien no le va a gustar A quien no le va a gustar, a quien no le va a gustar Y el que me diga que no, tiene muerto el corazón A quien no le va a gustar, a quien no le va a gustar A quien no le va a gustar, a quien no le va a gustar A quien no le va a gustar, a quien no le va a gustar A quien no le va a gustar, a quien no le va a gustar A quien no le va a gustar, a quien no le va a gustar A quien no le va a gustar, a quien no le va a gustar A quien no le va a gustar, a quien no le va a gustar A quien no le va a gustar, a quien no le va a gustar A quien no le va a gustar, a quien no le va a gustar Ay, dices que te marchas lejos y no sé por qué Si yo no te doy motivos ni veo razón Ya con esto tú me amenazaste una vez No estoy dispuesto a aguantar esta situación No me harás mucha falta, martiate si tú quieres Una lluvia en mujeres es lo que me amenaza No me harás mucha falta, martiate si tú quieres Una lluvia en mujeres es lo que me amenaza La mona que tengo al frente sueña, piensa y dice Que yo soy su gran amor Y al lado es una morena tierna, dulce, bella, esperando una ocasión Y eso que todavía no te has marchao y ya me cayó el primer chaparrón Si tú te vas a quedar y amañao con el aguacero del amor Si tú te vas a quedar y amañao con el aguacero del amor Vienen avalanchas, vienen huracanes Vienen avalanchas, vienen huracanes También veo volcanes, llenos de muchachas También veo volcanes, llenos de muchachas Y este es el pasecito que le gusta a mi compadre Carlos Rodríguez ¡Vaya! 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 ¡Abo, papojo! ¡Venga! ¡Vaya! 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 ¡Abajo! Ay no crees que voy a pedirte una explicación Y no voy a preguntarte pa' donde vas Yo veo que se está formando un gran nubarrón Y la lluvia de mujeres pronto caerá No tengo compromiso a estar siempre contigo La lluvia la recibo con tempestad y granizo No tengo compromiso a estar siempre contigo La lluvia la recibo con tempestad y granizo Vienen las cuatro estaciones de otoño, verano, todo invierno se me volvió Y hasta mi fiel primavera terza, linda, bella Veo que muy bien se portó Voy a buscar el arca de Doe para proteger mi corazón Porque me tengo que defender si cae el diluvio del amor Porque me tengo que defender si cae el diluvio del amor Vienen avalanchas, vienen huracanes Vienen avalanchas, vienen huracanes También veo volcanes, llenos de muchachas 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 ¡Ay! Voy a gastarme una plata que ya no me sirve para dar Y muchas veces uno trabaja Para conseguir una plata Y cuando quiere gozarla el tiempo entonces no le alcanza Y este mundo con tanta guerra Pronto se nos puede acabar Y es muy triste que uno se muera Sin haber podido gozar Por eso a mí Dáiganme mujeres Muchas mujeres ¿Qué importa si se me acaba la plata que tengo a guardar? Quiero mujeres Muchas mujeres Bastantes mujeres Porque allá en el otro mundo La plata no sirve de nada Si uno vive es para las mujeres Sin ella no hay felicidad Y es muy triste que uno se muera Con tantas mujeres regal Y es muy triste que uno se muera Con tantas mujeres regal Y es muy triste que uno se muera Sin haber podido gozar Y lo dicen Marte Sertén Y Marte Rosuete ¡Upa! ¡Upa! Edwin Fieca de Mejía ¡El Mejado! ¡Pica de Pica de Mejavilla! ¡Pica de Mejada! ¡Solos metros! ¡Pica de Mejada! ¡Pica de Mejada! ¡Pica de Mejada! Música Ay, quiero mujeres, muchas mujeres, bastantes mujeres Para disfrutar sabroso y gozar la vida hasta que ya Ay, quiero mujeres, muchas mujeres, bastantes mujeres De pronto así mujeriato encuentro la felicidad A veces uno es juicioso dedicado a su trabajo Y de pronto un carro bomba y lo manda para el otro barrio Música Y este mundo con tanta guerra, pronto se nos puede acabar Y es muy triste que uno se muera con tantas mujeres regadas Por eso mi, ay, quiero mujeres, muchas mujeres Para tenerlas en la casa conservaditas y arreglar Música Quiero mujeres, muchas mujeres, bastantes mujeres Para cuando me despiertes sacar la mano y agarrar Si uno vive para mujeres y que ya no hay felicidad Y es muy triste que uno se muera con tantas mujeres regadas Y es muy triste que uno se muera con tantas mujeres regadas Música Es mi tipo de mujer La mujer que yo deseaba Ella es como la soñé Así como la buscaba Música Ay, déjame decirte que la tienes toda Que tú eres la hembra que a mí me impresiona Música Ay, una hermosa cara y una linda cola Déjame decirte que la tienes toda, toda Música Llegaste justo al tiempo cuando necesitaba Música Un amor puro y bueno Que me alegra del alma Es que eres tan perfecta Lo mejor que he tenido Voy a hacer una fiesta Para celebrar contigo Música Ay, déjame decirte que la tienes toda Que tú eres la hembra que a mí me emociona Música Hay una hermosa cara y una linda cola Déjame decirte que la tienes toda, toda Música 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 Nadie te podrá igualar Música 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 Hay una hermosa cara y una linda cola Hay una hermosa cara y una linda cola Déjame decirte que la tienes toda, toda Música Música Ay, mi última relación Se quedó en el camino Se quedó en el camino Si faltaba el amor Que me sobra contigo Me quitaste esa madre La que te trajo al mundo Ella quizás no sabe Que yo te quiero mucho Música Música Ay, déjame decirte que la tienes toda Que tú eres la hembra que a mí me emociona Música Ay, una hermosa cara y una linda cola Déjame decirte que la tienes toda Toda, toda, toda Música 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 El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando no es bien correspondido El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando no es bien correspondido Dame un beso, dame un beso, corazón, y un suspiro, por favor Que me muero de pasión ¡Mento López y compadre Joaquín Vergara! ¡Jumpa! ¡Y nos vamos pa' la sabana! ¡Ajuego y hermana! ¡Felicito hermano! ¡Felicito hermana! ¡Felicito hermana! ¡Felicito hermana! ¡Felicito hermana! ¡Lucho Pimienta y el Cachaco Suárez! ¡Amigos! Entre cantos y acordeones Vivo como Dios lo manda Alegrando corazones En mi patria colombiana Por eso canto fandaco, juyereque y mapalé Cumbia, porro y vallenato Y canto hasta amanecer Y le canto con el alma al carnaval de Barranquilla Al festival vallenato Jesús volverá la vida Mi tierra es un amor Y mi gente una poesía Romántica y sutil Como un alma enamorada Que el divino creador me vistió de melodía Para poder cantarle A mi tierra dorada Que cada verso Del diablo día Vive y suspira La vida mía Y hoy me siento muy feliz Me voy para Cincelejo Porque ya me está esperando La princesa de mis sueños Porque Colombia es Porque Colombia es Ya toma mi luna y bello amanecer Porque Colombia es Mi alma a mi vida Porque Colombia es Mi tierra querida Javier Adarios Y mi compadre Castro Y lo que le gusta A Chico, 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 Paraza Cuando suena el vallenato Dice un viejito No me puedo perder Que el pueblo nariñe se hace De blancos y negros Me lo gozo con todo Para después volver Al once de noviembre Con los cargajederos Llega San Pedro Que hay en el Huila Bailando el mundo Mi alma delira Y en diciembre yo me voy Con la dueña de mi alma Para la feria de acá Las festivas de la calle Porque Colombia es Oquí de acordeado Y salvo mi café Porque Colombia es Ya toma mi luna y bello amanecer Porque Colombia es Mi alma a mi vida Porque Colombia es Mi alma a mi vida A Pancho Pérez Y a Juan Pérez Y a Juan Pérez José Medina Con Mario Ruiz Pérez Y a Juan Pérez Con mucho futuro Compadre Aguespula Ligario Ortega Yo tenía un mujeriego Que sofre tiempo completo Con mujeres por doquier Y un día le pedí un consejo Que me enseñara el secreto Para conquistar mujer Pero me dijo mi tío Que no me puede escoger Si se se busca estos líos Que es que con cualquier mujer Ay, busque negra Busque blanca Polena, bonita, fea Busque gorda, flaca y manga Entrape con la que sea Ay, que todas Queden en el mismo bustico Con todas Siempre vivo entusiasmado Y si tienen En el pecho un paraíso Yo vivo Cuando el negro va amantado Ay, busque negra Busque blanca Morena, bonita, fea Busque gorda, flaca o manca Entrape con la que sea Jaime Don Fiel Da mil partidas Amable Jesús Durán ¡Uy! Valledupar Me merece como alcalde A Luis Fabián Fernández Fernández ¡Vaya! ¡Vaya! Ya que Fernández Fernández Y parra, parra Tu huevo sigue Échale, 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 chacheto Raúl Paredes Actón Alvarado Atesoroso Parra, parra Caracaigo en el parque de la leyenda Chacho Bula Y Jorge Bolaño ¡Vócenlo! ¡Vócenlo! Mi tierra es lo peligroso Que andaba de pueblo en pueblo Y no se lo podía escoger Le ganaba pretencioso Detallista y cotinero Él era el rey de los pueblos Porque la otra estaba bien Y es que a la mujer le gusta El hombre enamorador Porque ella también disfruta De sus machos gerendón Hay busque negra, busque blanca Morena bonita y fea Busque gorda, flaca y manga El tropecola que sea ¡Ay! Hay que todas tienen el mismo gustico Yo todas Siempre vivo entusiasmado Y si tienen en el pecho un paraíso Yo vivo Cuanto el nero amamantado Hay busque negra, busque blanca Morena bonita y fea Busque gorda, flaca y manga El tropecola que sea Jorge Luis Hija Sansa y Flores ¡Allá! Hay busque negra, busque blanca Morena bonita y fea Busque gorda, flaca y manga El tropecola que sea Juan Camilo Flores El hijo de Luchito Hay busque negra, busque blanca Morena bonita y fea Busque gorda, flaca y manga Chito, yoño, compadaza Y el de de doce A que no lo hace Está buena, está buena, está buena Esa morena, está buena, está tan buena Que me tiene enamorado A esa mujer yo le piqué el ojo Me dijo que sí con su sonrisa Y de ahí para allá olvidé todo Entre sus besos y sus caricias Y de la emoción yo estoy esloco Esa morena es una delicia Luego reaccioné Yo estaba exaltado Aquí qué ha pasado, hombre Yo le pregunté Donde dejaste toda tu ropa Donde quedaron mis pantalones Me devoraron tus salsias locas Y solo quedaron nuestros amores Y míreme a mí como vengo yo de sabroso Me siento feliz con esa morena que gozo Diosa negra sin canela Cómo mueve sus caderas Eso sí es una locura Siempre que bailo con ella Eso sí es una locura Siempre que bailo con ella Andy Jairito y el mago Navarro A gozar, muchachos Martino Medina y Pedro López En Maicao Para Yesin Patilla Y la Yuya Yate En mi querido Molina Maridad Matallana Y Juan Manuel Barranza ¡Venga! Esta buena, esta buena, esta buena Esa molena, esta buena, esta tan buena Que me tiene enamorado Esa sí es cosa que me entusiasma Ay, cuando estoy bien correspondido Porque si me entrego con más ansias Es pa' tu ladero mi cariño Desde que conocí a esa muchacha Ella, ella me pechicha como un niño Luego reaccioné Yo estaba exaltado ¿A ti qué ha pasado? Oh, yo le pregunté ¿Y dónde dejaste toda tu ropa? ¿Dónde quedaron mis pantalones? Me demoraron tus ansiedotes Y solo quedaron nuestros amores Y miren que a mí Como vengo yo de sabroso Me siento feliz con esa morena Que gozo Y esa negra sin canela Como mueve su cadera Eso sí es una locura Siempre que bailo con ella Esto sí es una locura Siempre que bailo con ella Con un delito que yo jamás cometí Me cruzan y veo que me empiezan a castigar Y que engañé una muchacha Y todos ahí en su casa Hoy me empiezan a castigar Pues que enamorarse es un pecado Va a arrancarme el corazón inmediatamente Y no enamorarme más Su familia no sé qué habrá pensado Sabiendo que los dos sí vivimos conscientes De lo que pueda pasar Ay, nunca le he hecho nada malo Todo lo que hacemos es bueno Con lo que ella y yo gozamos Palo de mes un veneno De tanto que nos queremos A veces nos elevamos Sabiendo bien que esto es sano Les molesta lo que hacemos Yo creo que ella está bueno Y nunca nos olvidamos Yo creo que ella está bueno Y nunca nos olvidamos Y yo creo que ella está bueno Y nunca nos olvidamos Jairo Navarro Jairo Navarro Un abrazo mi hermano Jairo Navarro Jairo Navarro Jairo Navarro Jairo Navarro Manejando bandanía Alfredo López y Maldonidia, no sé qué es que vamos a hablar Oigan Carlos Rodríguez y el nene Pumbo, ¿qué tal? Música Compadre Anaís Quibarra y Armandino Vega Música Ay, qué problema con la novia que conseguí Y parece que el mundo se hubiera acabado Y no puedo ir a su casa, ya no me tienen confianza Porque soy un recasao Música ¿Cuántas novias no vendría a Bolívar? Y le hicieron monumento en todas las plazas De una ciudad principal Música Y que no hay suelo, miren de Padilla Y miren como lo tienen allí en Riguaya Como un santo en el altar Música Ay, yo hice mis comparaciones Con dos cero es de la patria Y si cometí una falta Espero que me perdonen Y yo como una muchacha No puedo tener amores Porque sus padres se oponen Los hermanos y toda su raza Y son complicaciones que a uno Nunca le faltan Y son complicaciones que a uno Nunca le faltan Música Y son complicaciones que a uno Nunca le faltan Música Marco suerte Y Tardo la cutil ¡Panacho! Música Estas son las paradojas Paradojas De la vida Estas son las paradojas Paradojas De la vida Yo tengo un amigo rico Que todo el tiempo lo he querido Yo le fui a pedir un poquito Y me quito de lo mío Estas son las paradojas Paradojas De la vida Una muchachita mía Que me tenía casi loco Me juró que me quería Y le picaba en ojo al otro Estas son las paradojas Paradojas De la vida Este caso es lamentable Lo vengo a decir por eso Yo voté con el alcalde Ganado y me puso preso Estas son las paradojas Paradojas De la vida Un mecánico campeón Le arregló a mi un montón viejo Y papá gané el arreglo Tú ves que vente el motor Realizas son las paradojas Paradojas De la vida Paraquitos, generos Y algerista, valenta Mi querido bonito Estas son las paradojas Paradojas De la vida Estas son las paradojas Paradojas De la vida Pobrecito mi compadre Un hombre bueno y decente Él pagó diez años en cárcel Y salió por inocente Estas son las paradojas Paradojas De la vida Un amigo millonario Que llora cuando me ve Él tiene un montón de carros Y su compadre anda a pie Estas son las paradojas Paradojas De la vida Un abogado de bien Un favor yo le pedí Viní le firmé un poder Y me puso preso a mí Estas son las paradojas Paradojas De la vida Un hombre me trabajaba Me decía que era mi amigo Y cuando me descuidaba Me registraba el bolsillo Estas son las paradojas Paradojas De la vida Que bien Álvarez Y por fin ¿Ves? Oye Lo que vienes a buscar Eres la única que sale A patrulla del marido Cuando está bebiendo Te tiraste el viaje Y madre Aquí hay es puro bandido Igualíficos que yo Te tiraste el viaje Que no lleno El barro te anocas Pentece el nadar Pensando que ando es que aún Te equivocas De que ser tu pera Que coqueta y se valla Que coqueta y se valla Y a tapas perdía Que el inspector De la bandera rosa Ya tengo mi corazoncito Que de vez en cuando sale A parrandear un ratito Pero vuelve a ti Tú lo sabes A parrandear un ratito Pero vuelve a ti Tú lo sabes Esta historia sigue Es que no llego Y es cuando te arrugas Pentece el nadar Pensando que ando es que aún Te equivocas De que ser tu pera Gente ochenta y se valla Que coca Y a tapas perdía Que el inspector De la bandera rosa Pica pica campeoncito William Javier Hoyos Ayer Badell Y Wilbert Dora Sabaneros El voto González Y Espartaco Luis Humberto Muñez En la sabana Y Humberto Algarra Están muertos Y a gozar Andrés Valencia Y a dar rosado Y Martín González En el vecino Antipalma por celular Te gusta que pase pena Me llamas a cada rango No vas a multiplicar Ojalá se te quemara Ese bendito aparato Pa' ver a quien vas a llamar De estas doñas sigue Que no llego Y es cuando te arrugas Prendes en nadar Pensando que aún De mí aún Y te equivocas De crecer tu pera Gente 86 Vaya que cosa Y a tapas perdía Que el inspector De la bandera rosa De la bandera rosa Ya te quemé Y a ti que me caras Y a ti que me caras Y a ti que me caras Que de vez en cuando Jale Apárate en un ratito Pero vuelve a ti No lo sabes Apárate en un ratito Pero vuelve a ti No lo sabes De estas doñas sigue Que no llego Y es cuando te arrugas Prendes en nadar Pensando que aún No te equivocas De crecer tu pera Gente 86 Vaya que cosa Y a tapas perdía Que el inspector De la bandera rosa Tanta llama de la Me tienes cansado Vaya que cosa Si te crees 3-0-0-7 ¡Date chocas! ¡Suscríbete! 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 Ay mis amores Mis mujeres Mis muchachas más alegres Aquí vengo Bien dispuesto A más radiar con ustedes Así era que yo cantaba La otra noche que soñaba De pronto me vengo Un trono de un reino Bello y alegre Aquí la de una princesa Que siempre me acariciaba Y otra vez que me gritaba Viva el rey de las mujeres Y en medio de tanta belleza Que vida la que me daba Porque todo el que llegaba Le quería brindar al rey Oro para el rey Y no para el rey Por eso era el rey Todo era para el rey Oro para el rey Y no para el rey Por eso era el rey Todo era para el rey Y las mujeres más lindas Todas serán para el rey Beto Barrios Y con Chocote Chuyo Así que pique el café Y lo que le gusta Amario Montes Y una quinta más Envejeo Por el rey Por el rey Por el rey Por el rey Música Ay benditos Y adiós señores Por ese sueño tan bello Hoy me doy cuenta Que el sueño Es la riqueza del pobre Música Imaginen mi amargura Cuando yo me despertaba Como un guayabo bien macho Y de una cerveza de un frío Me tocaba la barriga Que así que no la encontraba Mi negra a mi lado brava Y con los bolsillos vacíos Música Pero la vida es la vida Me puse alegrada de gran Y trate de convencernas Pa' que te dieran su rey Me pedí perdón Que sale mujer Me cargaba Con otra mujer Me pedí perdón Que sale mujer Me cargaba Con otra mujer Y le dije que mi sueño La traición haría otra vez Música Para nuestro futuro La prima me está llamando Y se está dejando ver La prima me está llamando Y se está dejando ver Tiene cuatro patacatos Y le está buscando tres Sabes que me he enamorado No perdono a una mujer Hasta ahora yo me he aguantado Pero más tarde no sé Música La prima me está llamando No sé qué quiere conmigo Me muestra en la puerta el cuarto Para que yo entre escondido Y ya se lo estoy contando Pa' que le evite el peligro Sabes que hombre enamorado No tiene su propio apellido Música Alneto, Roballo, Ari Rosado Y Toño Barrios ¡Los pastores! Música Oigan, Marío, Manomino La prima me está llamando Y se está dejando ver La prima me está acusando Y yo no quiero aceptar No he querido en su cuarto Ni llevando al matorrán A Dios le vivo rogando Que no vaya al carnaval Porque me agarra borracho Y empolvamos la amistad Música Yo pienso que la primita Ella no dijo que quiere Que todo quede familia Y que ninguno se entere Pero dice mi abuelita Que este primo no se puede Porque en Población chiquita No hay chispe que no se riegue Música ¡Sacramento! ¡Sacramento! No le han quitado el niño Porque quiere decir trabajo Y se ha puesto la mano mala Música ¡Sacramento! Pero tiene que lo bautice Te juro que la bebida Correrá hasta por la sala Música ¡Sacramento! Me ha dicho que ya le he dejado Amanecer con los besos Que es tremendo mujer Y en un día violado Casi todos los sagrados Música Que después en el bautismo Que aparezca más de cuatro Pidiéndole casamiento ¡Sacramento! Yo si le bautizo al niño Pero vean lo que le despierto Música Usted dirá Usted dirá Usted dirá Usted dirá Compadre Usted dirá Para mis socios Enano Pérez Oscar Arellanes Y Carlos Jorge En el Chile Música Música Para Ramiro Jiménez Espeilitas Y el doctor José Castro En el Andalucía Música Para Franco Y Ángel Zabaleta Como dice Chongo ¡Océ! Música ¡Pica, pica, pica, campeoncito! Música Música A la de Felipe Y Carlos también Peñalosa Los hijos de Neide Música Sacramento Me dicen que es el muchacho Que me lavo con un trueno Porque ella es un poco viejo Y usted dice que es un niño ¡Sacramento! El día que nos bauticemos No nos deje tomo en rango Ya que vayamos a recharse Y a respetar al padrino ¡Sacramento! Usted sabe que la cosa Hay que prevenirla hace tiempo No vayas en que la hija No se desoje con los tragos Se vuelva a ser pionero Música Que después de borracharse Se le dé por suplevar Y me haga hasta salir corriendo ¡Sacramento! Yo sí le bautizo el niño Pero vea lo que le advierto Música Música Usted dirá Usted dirá Usted dirá Usted dirá Compadre Me dirá Voy a ser un parrandom El día de mi cumpleaños Desde ya estoy invitando A todo el que le guste el rock Desde ya estoy invitando A todo el que le guste el rock Ay nadie puede salir Esto dura una semana Yo se lo voy a decir Esto es la puerta cerrada Yo se lo voy a decir Esto es la puerta cerrada Ya me compré los candados Tengo mis quejas de rock Y a todos los invitados Les pondré una condición Y a todos los invitados Les pondré una condición Y al que se duerma Lo bañamos el rock Al que no cante Lo bañamos el rock Y al que llegue primero Este mozo para rato No importa que sea gorrero Pa' que se bañe con rock No importa que sea gorrero Pa' que se bañe con rock Y al que no baile Lo bañamos con rock Al que no aplaude Lo bañamos con rock Ay lo bañamos con rock Lo bañamos con rock Lo bañamos con rock Lo bañamos con rock A él, Chico, 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 Bando, Chico, Palazzo, Regañarán, Arbol ¡Oigan mi gente! ¡Aquí tienen las canciones! 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 ¡Auu! ¡Au! 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 mis empresarios Francisco Guillén y el río viejo y el mayor Luis Ramón Ovalle ¡A mis amigos Juancho Pérez y Gustavo Acosta ¡Entre Montelíbano y Buenavista! Juancho Vergara José Orozco y José Mejía ¡De fiesta por Peronria! ¡Vento López en Maicao y Manuel Camargo en la región de Macho Bayo! ¡Ay, rena de mi corazón! ¡Ya está desde el testamento! ¡Solo hay una condición para mi única heredera! ¡Si muero en medio de amor, nunca más de sentimiento! ¡Se le meto a petición, pa' morir a mi manera! ¡Con sentime linda, peñicha me reina! ¡Con beso y sonrisa, hasta que me muera! ¡Puedes matarme a besito, a peñisco que me dejó! ¡Puedes matarme a pechiche, a caricia que no friego! ¡Puedes matarme a besito, a peñisco que me dejó! ¡Puedes matarme a pechiche, a caricia que no friego! ¡Puedes matarme a pechiche, a caricia que no friego! ¡Puedes matarme a besito, a peñisco que me dejó! ¡Puedes matarme a pechiche, a caricia que no friego! ¡Puedes matarme a besito, a peñisco que me dejó! ¡Puedes matarme a pechiche, a caricia que no friego! ¡Puedes matarme a besito, a peñisco que me dejó! ¡Puedes matarme a besito, a peñisco que me dejó! ¡Puedes matarme a besito, a peñisco que me dejó! ¡Ay, la mujer que tengo se padece dos iguales! ¡Porque yo compongo canciones para las muchachas! ¡Ay, la mujer que tengo se padece dos iguales! ¡Porque yo compongo canciones para las muchachas! ¡Por ejemplo ahora, conmigo siempre sobraba! ¡Porque yo compuse un canso para niña! ¡Ay, déjate de cosas, quédate tranquila! ¡Que yo no te cambio por nada en la vida! ¡Ay, déjate de cosas, quédate tranquila! ¡Que yo no te cambio por nada en la vida! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Alcalá! ¡El amigo de los chitos! ¡En Pilipecai! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! 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 Ay, no creo que sea malo, mirar unos lindos ojos Tampoco es pecado, cantar unos labios rojos No creo que sea malo, mirar unos lindos ojos Tampoco es pecado, cantar unos labios rojos Yo a ti no te canto, pues no necesito besos Te quiero y me quieres, y son para ti mis besos Ay, déjate de cosas, quédate tranquila Que yo no te cambio, por nada en mi vida Ay, déjate de cosas, quédate tranquila Que yo no te cambio, por nada en mi vida Y esto parecen cosas, de Francisco, San José ¡Espéren! ¡Upa!